Es como que se multiplica más. Jaime, terminaste tu dibujo. ¿Qué querés volcar allí? En realidad estaba bocetando un poco. Yo hago collage digital, entonces lo que hice fue un homenaje a los caídos. Igual es como que uno tarda en reaccionar. Apenas sucedió el hecho, empezaron a surgir muchos dibujos, ilustraciones. Pero es como que cuesta procesar lo que pasó para poder uno hacer algo al respecto. Pero lo que me pasó a mí es hacer un homenaje a los caídos a través de la figura del director de Char. Y ahí se lo mandé a Kruger, una ilustración digital que sale el director de la revista. Pantalla, Jaime, lo que vos comentabas. Y nada, eso, me afectó desde ese punto de vista. Querer tratar de no seguir insistiendo sobre el hecho de las diferencias, sino homenajear a los caídos. Rescatar la figura. Yo no sé si alguno de ustedes dos conocía a algunos de los dibujantes, personalmente, o por su trayectoria, de los caricaturistas y dibujantes que tenía la revista, o que tiene la revista Charlie Hebdo. Pero digo, ¿cómo te afecta a vos a nivel profesional la pérdida de un colega, más allá de que sea ignoto, desconocido para vos? La verdad que es muy fuerte, porque siempre... Digo, la pérdida en esta circunstancia, no más o menos lo habías comentado al principio. A mí me hizo reflexionar en cuanto a qué poder tienen los dibujos. Yo creo que ese poder, sobre todo, se lo da el que lo lee. El que lo lee es el que le da, sobre todo, el poder a las ilustraciones y a los dibujos. Y también la responsabilidad que existe en trabajar en un medio. Porque cuando uno hace un dibujo para un medio, todo se multiplica, se amplifica. Es mucho más fuerte. Este es uno de tus trabajos. Sí, hice dos trabajos justo anoche. Una es con los personajes de mayor y menor, un poco mostrando el terror que por ahí tienen ahora los dibujantes a dibujar algo relacionado con Mahoma o con el Islam. La respuesta del niño, ¿no? Claro, y la inocencia. Y también un poco quería mostrar acá la mirada del otro. Los padres lo ven con otros ojos, lo que ha dibujado, y no el niño con esa inocencia. Es decir, un turbante para un mayor es un signo del Islam, del fundamentalismo, del terrorismo fundamentalista islámico. Pero para un niño es totalmente distinto. Exacto. Que es una pena, porque por ahí se meten en una misma bolsa todos los musulmanes o los que siguen. Y en realidad, como decía muy bien ahí el informe, Char estaba en contra de justamente los extremistas, los fundamentalistas. Porque si no, estamos metiendo a todos en una misma bolsa que no corresponde. Pueden matar al artista, pero no van a matar jamás. Claro, en realidad acá quería representar que es al revés. Una vez muerto el autor, la obra se multiplica, se difunde más. Así que no sé si está tan buena esa idea de tratar de acallarlo al autor. Porque al final la obra se propagó por todos lados. Y cómo se volcó la gente, ¿no? A las calles, a apoyarlos a todos. Sí, también hay algo muy lindo que han salido muchos humoristas gráficos, dibujantes, haciendo un dibujo como protesta y como reflexión. Eso está muy lindo también de parte de todos los colegas.